Son las ocho, ya no vendrás Tus palabras, vacías, suenas En mi ventana el sol muere más Veo tu nombre en mi celular Dime, ¿por qué te fuiste? Dime, ¿por qué te fuiste? Me pierdo otra vez Tú nunca supiste lo que es que es Cielo gris me envuelve Dime, el vacío que dejaste Dime, ¿por qué te fuiste? Dime, ¿por qué te fuiste? Me pierdo en la oscuridad Para dejar de pensarte 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 Dime, ¿por qué te fuiste? Dejar de pensarte